Ahí va Cuando queráis ¿eh? ¿Sí? Sergi, estirate primero, completamente recto Venga, contra la pared yo primero ¿Me bajo en sillín? Sí, yo me bajo en sillín Ahí Espera, espera, sori Que te va a grabar ¡Vamos! Vamos allá La pista en palma, ¿no? ¿Por aquí? Sí, sí. Correcto. Dale caña. Vigilar, ¿eh? Vale. ¡Uha! ¡Toma ya! 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 ¡Muy bien! ¡Está bien listo! ¡Chulo! ¡Que va bien listo! ¡Muy bien! ¡Está guapa! ¡Está guapa! ¡Qué chula, chula! ¡Ara aquí a la izquierda! Aquí hay que tener cuidado porque hay crestas y a veces mejor la cresta, a veces mejor el surco del lado. Esta es la que palma con la del otro día, ¿no? Claro, esa es la de allí para el otro día, exacto. ¿Verdad que es...? Ah, vale, vale, vale. Está bien, es cortita pero chula. Sí, esta es la moncada. La que sale a la moncada.